La tormenta tropical Sergio se degradó a depresión tropical al tocar tierra por segunda vez ayer, ahora en Sonora, generando precipitaciones de muy fuertes a intensas en varios estados del norte del país, indicó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. En su último reporte, el SMN informó que el fenómeno entró a tierra en la Reserva Especial de la Biósfera Cajón del Diablo, entre Bahía Quino y Guaymas, Sonora, a las 12.15 horas. La tormenta se encuentra a 45 kilómetros al norte de la ciudad de Guaymas, y 75 kilómetros al sur de Hermosillo, ambas en Sonora. El SMN informó que se descontinuaron zonas de vigilancia para Baja California Sur, y ahora la depresión se desplaza hacia el noreste a 39 kilómetros por hora, desarrollando vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75. El centro de Sergio Tocotier a la madrugada de ayer en Baja California Sur, cruzó la entidad y salió por el Golfo de California, y esta tarde registró un segundo impacto en las costas de Sonora. El SMN recomendó extremar precauciones a la población en general, y a la navegación marítima en esos estados por lluvias. ¡Gracias!